Sí, se viene la fiesta provincial del Durazno en su edición número 33 y también la fiesta provincial de la Presidencia Artícola en su edición número 12. Se realizan las dos fiestas el mismo día, el mismo fin de semana en la localidad de Cerro Azul. En cuanto a las cuestiones de cuándo va a ser esta fiesta, se va a llevar a cabo el día viernes 14 de octubre, ahora en estos días, el sábado 15 y el domingo 16. Van a ver muchos artistas, una gran concurrencia de artistas locales, de artistas nacionales e internacionales. Otra de las actividades muy conocidas en esta fiesta es un desfile que se realiza todos los años. Este año va a comenzar a partir de las 6.30 de la tarde, 18.30. Es un desfile temático, son temáticas relacionadas justamente al Hospital Durazno, las diferentes instituciones, escuelas y otras instituciones de la localidad realizan carrozas y se realiza un desfile. El lugar donde se va a realizar esta fiesta es en el centro del pueblo, que es Frente al Polideportivo Municipal. Frente al Polideportivo Municipal, en la calle principal, en la avenida principal, se va a realizar el desfile y luego se da inicio a un acto protocolar y al inicio de las fiestas. Lo que tiene de particular este año es que se va a llevar a cabo la elección de la Embajadora Cultural. Ya no se realiza más el renombre de reina, sino que ahora va por el lado de Embajadora Cultural, ya que se considera que engloba mejor lo que se busca para quien represente justamente a estas fiestas.